¡Uy! ¡Aquí viene una mariposa otra vez! ¡Vamos a seguirla! ¡Ven! ¡Ven! ¡Esta mariposa es la que nos lleva a lugares cofes! Espacio tenemos... Ah, sí tenemos espacio. ¡Vamos! ¡Llévame! ¡Llévame un cofre! Nos lleva por aquí arriba. ¡No! ¡Uy! ¡Pensé que ya la había perdido! ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos que hacer el colgante de salud. ¡Oh! ¡Mira! ¡Otra casa! ¡Uy! ¿Quieres pelear, lobo? ¡Oh, ven, ven! ¡Me equivoqué de botón para esquivar! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Ven! 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 ¡Ni huyas! ¡Uy! ¡Ven! ¡Ya no! ¡Ya se destruyó! ¡No está! ¡No está! ¿Cómo se llama? ¡Ahí está esta cosa! ¡Oh! ¡Mira! ¡Que hay fechas! ¡Hay! ¡Hay leche! ¡Ay! ¡Vamos a equiparnos la leche! ¡Same! ¡Vamos a romper el cofre para que nos dé cosas! ¡No me dio nada! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Ven! ¡A todo lobo! ¡Pégale con el pico! ¡Vamos a ver si le podemos hacer bastante daño! ¡Ay! ¡Ni siquiera le pega! ¡Ay! ¡No! ¡Pegó más a puño limpio! ¡Uy! ¡Siempre necesitamos traer una espada! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Me va a matar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vámele! ¡Ay! ¡No! ¡Este se tarda muchísimo! ¡Una frambuesa! ¡Fambuesas! ¡Ay! ¡La frambuesa sí me ayuda siempre! ¡Ay! ¡Sí! ¡Y bastante! ¡Ay! ¡No! ¡Aquí hay semillas! ¡Pero no hay! ¡Ay! ¡Otra cosa! ¡Tenemos que huir! ¡Este me está llevando a no sé dónde! ¡Me da una piñata! ¡Ay! ¿Qué es esta piñata? ¡Acalicia! ¡Es una llama!